Algo asi Eso seria el control Seria el control Eh, 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 que comienza de golpe Aquí Bributton, check Si, siempre empieza muy rapido Hay que ser atento cuando casteadas a Grew Porque siempre se siente y empieza Uh, empieza fuerte Robo Luigi Me sorprendo que Grewar vaya directamente a Bowser Veremos que tal le funciona Por lo que yo jugue, Bowser pega poco Pero cuando pega, pega muy fuerte Si Entonces se están esperando a eso A colar el piño al aire Por el zoneo o por el trade Intentar ganar ahí, a base Porque además Bowser aguanta mucho Pero Robo tiene buenos aereos Por lo que he visto, zonea bien Busca el beatbop No consigue conectarlo Ahí la peonza la tiene Grewar Ahora mismo Y vamos a ver que puede hacer Uff Eso es lo que está diciendo, buscar el trade todo el rato Si, pero de momento Tiene bastante más porcentaje 41% más Veremos si puede Le está castigando todos los techeos neutros Con la peoncita esa Es que la peonza es bastante problemática para Bowser Por esto me extraña que haya escogido a Bowser Ha intentado ahí pegarle con el de Teal Pero ha ganado el upper de Robo Vamos a ver si puede Eh, juego neutral, coge la pinza Buen Grapp ahí, lo manda hacia arriba Cuidado porque ahí suelo up Es Trucombo No es Trucombo según la influencia Pero si te lees la influencia Te entra un upper, o si no te entra un fire No puedes machacar la cinta para escapar Creo que no Vale, o sea, simplemente si reaccionas barra Adivinas la influencia El white entra si o si Si depende del personaje Pero como Robo es bastante pesado Va a entrar... Uh, bueno Usman es por parte de Robo Luigi Vale, vale, vale Vale, o sea, vuelta a los inicios del combate Así que... Tenemos... Ligera ventaja para Robo Luigi Pero ya, ya no Ahí está Helpes Como castiga Buenas Utilz Buenas Smash por parte de Robo ¡Ah! Ahí tenemos al Dair ¡Es que no lo ha tirado hacia abajo! Tiene dos hitbox Una que no tira hacia abajo Una que tira hacia arriba Que pena, que pena ahí Cuando lo hubiese topedado Que se lo había hecho Robo Luigi Si, lo había salido muy bien Aquí Greyway está intentando Delante de la Fire Fuera de la plataforma Robo Luigi está... Intentando coger gasolina Láser Láser Dash Attack No consigue conectar ese bail Buen Fire por parte de Gregoire Presionando en el escudo Vamos a ver este Night de Robo Luigi Que no entra Gregoire que intenta Hacer un pivot grab Buen Night por parte de Robo Luigi 108 a 43 Ahí el Jump Attack Castigándole a la finta Hombre, ahora Boxer Un tipo de golpe bien dado Te puede mandar muy lejos Si... Si... Vamos a ver el Flow Up Uy... Ha buscado el Backer Esta vez Grego Una pero hubiese entrado yo creo Lo hubiese entrado en una situación muy comprometida Ahí ha entrado el Fire ¡Oh! Entre... ¡Ay madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? No te he echado entonces la castigón No te he echado con un Fire Otra vez Dair... Y un Boom ¡Uf! Ha intentado... Ha intentado el Big Boop Y ahí tenemos el... ¡Backer! ¡Qué buena! La paciencia de Gregoire Ha sido magistral El Backer de Bowser Es muy duro Es lo más parecido a un Smash en el aire Sí, 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 sí Es decir... Parece... De momento la primera partida ha salido bastante bien A... Robolucci ha tenido la ventaja todo el rato Pero... A Gregoire se ha ido... Encontrar el momento Exacto... Para colar su mierda Y... ¡Colar su basura! Y ganar... No, es decir... Es que solo tiene que colarte un combo bueno O un Backer Ahí en todo el geto O dos leídas y ya está Está bien No, no, no Estamos bien, estamos bien No sabíamos si teníamos algún problema Pero... Parece que nos están escuchando Sí, efectivamente ¿Nos están escuchando? Sí A los radio ¿Hacemos a los radio? ¿Eh? Hacemos a los radio Hay que narrar todo Exacto Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Jajaja Bueno, ahí está Como lo hacemos, tío Esto es muy difícil Ahora mismo parece que la ventaja es Para Gregoire le mete con el fuego La finta de Robolucci Que no... Llega... Intenta evitar el jump Pero claro, el jump... Dura dos... Son dos puñetazos Dura bastante Robolucci está fuera del escenario Está en la parte izquierda del escenario Aquí intentamos ganar para que todos lo podáis ver Vuelvo al centro Gleeward Falla Un throw Va intentar contra el star Wendo... Uh... Robolucci Ha estado muy bien este... Hace un down Up Ahí tenemos el un throw Vamos a ver... ¡Qué bien! ¡Qué bien le ha leído la influencia! Sí Le ha adivinado muy bien El... Todo ha hecho el roll Entonces ha hecho Throw Up throw Up air Como aquí, está haciendo otra vez Aquí lo puedo hacer con un tilt Porque tiene muy poco porcentaje Exacto Robolucci Uy, cuidado con el slasher Gleeward que baja directamente Me lo estoy metiendo dentro Si no... Súbele el micro si no por... Si Bueno ahí está el... Hago lo que puedo Buen dash attack por parte de Gleeward Vamos a ver si puede castigarle el landing a Robolucci ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? No, no, va a volver, va a volver ¡Oh! ¡Public! Madre mía, qué buen... Qué buen techeo Qué bien tachado, Robolucci ¡No, no, no, no! ¡Vuelve abajo, vuelve abajo! ¡Oh! ¡Oh! No ha techeado porque no le hacía falta O sea... No entiendo qué puchina le está pasando Porque si... Se han tirado los dos al vacío Ya dos... Dos veces... Busca el Big Bob Robolucci no ha conseguido centrarlo Vamos a ver el grab Lo manda hacia abajo Va a conectar el Big Bob No... Gleeward puede... Volver directamente al borde Cuidado con ese smash Lo evita con un roll Gleeward Tiene la peonza en su poder Aquí... Robolucci está en la... En la... En la zona derecha Va a poner la plataforma ¡Oh! Esa plataforma Le ha salido mal jugada Le ha salido mal jugada Está... Yo creo que estaba esperando Estaba esperando A que si se pusiera un escudo Y petárselo con el... Con el culazo Pero se han metido la plataforma Y Robolucci le ha castigado muy bien Ese error Con un... Un smash ¡Bish! ¡Uff! Cuidado con eso Porque... Ha estado cerca Del... Límite... Superior Ahí es... El grab de... Creo que no entra Pero si entra el primer golpe del jab Baja con Nair Robolucci 73 a 56 Bastante igualado Ahí tenemos... ¡Fuente! No lo termina de matar Pero no llega a matarlo todavía Tiene poco rage Bowser en este caso Vamos a ver Robolucci está... En la plataforma móvil Grigul que busca el Fire No consigue conectar ¡¡Fuente! ¡Fuente! Buen intento con parte de Grigul Todo el peso de la ley ¡Fuente! Del reino de Bowser El reino que ha un piñón ¡Y ahí tenemos el grab! ¡Aprovechando el plataforma ¡Se lo lleva! ¡Qué bueno! Es el grab del side B de Bowser Haz esta voltereta Si tú consigues landear en una plataforma Ganas un poco De altura para matarlo por arriba Muy bien hecho por parte de Griebord 0-2 Para Griebord El counterpick de Bowser le está saliendo de fábula ¿Sí? Ni siquiera ha intentado algo antes No, 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 ha dicho directamente Bowser A Bowser, que sé que el muñeco tendrá algo Me interesa ver si va a probar lo mismo Contra Bayonetta Creo que no Creo que no, amigo No tiene pinta Uh, bien Cuando el porcentaje es bajo Pero no lo suficiente para hacer un útil Puedes hacer este throw a Knight Que Knight saca una barbaridad Saca una barbaridad Vale, de acuerdo Side B por parte de Bruno De Robo Luigi, pero no sé Habrá sido un misclick ahí bien castigado También por parte de Bruno con ese Sí Side B también Ese side B agarre que tiene Bowser Up B No sé si el Up B de Bowser en este juego Sigue siendo bueno como top shield Sí, es un buen top shield Sobre todo porque Puedes castigarle un roll Puedes castigarle cosas así Y tienes bastante movilidad Va, de acuerdo Bueno, aquí se están tanteando Griebord tira la peonza Madre mía, están roleando todo el rato Parece que están haciendo gimnasia rítmica Todo el rato dando volteretas Lo que hace Griebord con la peonza Es si él la agarra Mientras haya una peonza en juego Robo Luigi no puede sacar otra Entonces por eso la tira hacia arriba Porque mientras que sube y baja Todo eso es un tiempo Que Robo Luigi no va a tener peonza Buen agarre Le vendrá un ¡El Wire! Otra vez Otra vez Un up throw a Wire Muy bien hecho Efectivamente Ha sido muy bien Ahí tenemos el Death Row A Upper El beat pop de Robo Luigi Que se lo lleva Pero bueno Sí que la Black Zone de arriba Es muy baja Bueno, pegan bastante fuerte Los dos, ¿no? Los dos Wares De estos dos personajes Pero sí No es la más alta del juego De acuerdo, buen knife Por parte de De Griebord Para perder un poco de Skull Ha pillado por abajo Entonces la ha conseguido conectar Aquí Bruno intenta Impearlo No lo consigue Está castigando mucho Todos los Approachings Y no llega a la otra forma Ahí tenemos el Side B Por abajo Oh, le tira la peonza Para intentar sacarle de ahí Vamos a ver Buen ya Por parte de Griebord Vamos a ver si Robo Luigi Puede volver Porque está buscando ahí El Death Hill Griebord Lo va a soltar Ahí está Pero no ha conectado No ha timiado bien Es muy difícil No, no castiga bien O sea, podrá ser una oportunidad De combo perfecta No lo ha conseguido Castigar No se lo esperaba Es que ese ataque Da tanto miedo Que da miedo hasta castigarlo Sí Ahí está El F-Smash De Robo Luigi Está buscando los Backers Lo consigue Buenas Perfect Shelf Por parte de Griebord Ahí para Para la peonza Para que no le hagan Shellsuit Vamos a ver el Bitbock Uh, lo ha evitado muy bien Griebord Te da la peonza Uh, que ha seguido La peonza Uh, que ha seguido el Bitbock Y con Byrne Ha intentado lo Smash No por si no está Muy peligroso esto Ha conseguido evitarlo Robo Luigi Muy bien, muy bien Muy bien leído Ese laser Para intentar castigar el Tron Pero no le ha salido del todo Correcto Ese Byrne Intentar hacer otro Byrne No, uno Byrne Para ver si lo puede quitar ¡Oh! Buena divinanza Por parte del Ringo Que bien le ha leído Ha ido corriendo Se va levantando Normal Ha ido corriendo Que golpe lo que se le ha saltado Muy, muy bien Por parte de Griebord Ese Smash Cargado Muy bien leído Parece que Griebord Está Bastante concentrado Está en flamas Veremos si Todo este focus Que tiene Griebord Ahora Le puede servir Contra la bayoneta De Riddel No No tiene pinta Tío